Y como veis en líneas generales, el consenso ya en la prensa, por lo menos española, creo que es bastante generalizado. Y a las palabras de Pedrerol de que efectivamente Mbappé va a venir al Real Madrid, se unen también las de Melchor Ruiz de Cadena Cope, que ha dicho que el jugador está cerrado por el equipo blanco desde hace ya tiempo inmemorial. Es decir, ya no solo lo retrotrae el fichaje del jugador a enero, sino que yo creo que diciendo mucho tiempo atrás, lo lleva incluso hasta agosto. Porque en agosto más o menos ya quedó claro que el Real Madrid quería ir a por él, que él quería jugar en el Real Madrid, y a partir de ahí no debería haber nada que dudar. Más o menos se debería sobreentender por parte de todo el mundo que efectivamente el jugador quiere venir al Real Madrid y que no deberíamos dudar nadie del asunto. A ver, que tomará unos días, tomará unos días, porque si efectivamente la madre Mbappé viene a Madrid primero para cerrar lo que sea o acordar lo que sea, pues entonces yo creo que habrá que esperar un poco, o sea, no va a ser como algo inminente, algo inmediato, algo que salga hoy, ni mucho menos antes ayer, por ejemplo, cuando estaban en plenas celebraciones, fiestas, etcétera, etcétera. Por cierto, una fiesta que fue, pues, no voy a decir un funeral, pero desde luego los oficiados del PSG no parecían muy contentos. Pero bueno, en cualquier caso, no lo va a hacer en plena fiesta, así que habrá que esperar un poco que se enfríe este resacón del título, y a partir de ahí, bueno, pues hablar lo que tenga que hablar y lo que tenga que decir, ¿me entendéis? Así que bueno, pero en cualquier caso la prensa española toda coincide en que jugar en el Madrid. ¡Gracias!